¿Pero chita? Una polla. No. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué? ¿Pero chita? ¿Pero chita? ¿Qué es esto, tío? Pero esto es por llegar… ¿Esto qué es? No hemos… ¿Esto es por llegar tarde? Si no, se puede llegar tarde porque no hemos hecho nada ¿no? Pero… ¡Pero! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Láva-no! ¡Láva-no! ¡No, no, no! ¡Láva-no! 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 ¿The Cube? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Láva-no! ¡Láva-no, láva-no! ¡No! ¡Me escapo! ¡Perechita, revíbeme! Vale, yo me quedo aquí, respeto. ¿Perechita, le puede revivir? ¿Perechita, le puede revivir? No creo que sea por llegar tarde. ¡Eh, eh, eh! ¡Ayuda, ayuda! ¿Pero qué pasa? ¡Y mantao también! ¡Venga, y mantao a la cárcel a mamarla! ¡Una polla! ¡No me jodas!